Con el fin de velar por la seguridad de los habitantes de la ciudad de Cúcuta y de la zona rural, el Ministerio del Interior realizó la entrega oficial de 55 motocicletas, 736 camisas balísticas y dos drones de última tecnología a la Policía Metropolitana de Cúcuta. Hemos hecho el recibo formal de varios grupos de equipos logísticos en inversión pública de Cúcuta, que es traducida en estos equipos que nos van a permitir una ciudad más segura, una atención inmediata para todos los ciudadanos. Hoy nos han acompañado presidentes de las juntas comunales, quienes han recibido prácticamente las llaves de todos estos equipos, porque son para el servicio de la comunidad. Bueno, hoy estamos en San José de Cúcuta cumpliéndole un compromiso al alcalde de Cúcuta, quien es una persona preocupada por la seguridad de su ciudad y que además se ha ganado el premio de ser el alcalde más intenso para gestionar capacidades para la fuerza pública. Por eso hoy estamos aquí cumpliendo el compromiso, honrando la palabra cuando le dijimos al alcalde que lo acompañaríamos en ese esfuerzo de darle más de 249 motos a nuestra policía. Hoy entregamos 65, ya hemos entregado 50 y antes de terminar el semestre estaremos entregando las 189 restantes. Con el alcalde trabajamos juntos por la seguridad de Cúcuta. Gracias a la gestión del alcalde Jairo Llanes con el gobierno central, se da por parte del Ministerio del Interior la entrega de 55 motocicletas para la Policía Metropolitana de Cúcuta, especialmente para la especialidad de vigilancia. Asimismo, material tecnológico, dos drones con todos los equipamientos específicos para trabajar por la seguridad y la tranquilidad y la biovigilancia en las diferentes zonas, específicamente los territorios de alta complejidad de San José de Cúcuta. Y 720 chalecos balísticos para nuestra Policía Nacional. Estas acciones de entrega suman para mejorar la operatividad de nuestra fuerza pública en la capital norte santandereana. Continuamos trabajando mancomunadamente con las diferentes instituciones. La seguridad es una estrategia de todos.